Hola gente, empiezo por recordarles nuevamente que si bien algunos sucesos puntuales han dominado las noticias estos últimos días, aún seguimos en pandemia. Así que pónganse vivos para mantenerse así. Desde hace días hemos venido viendo una serie de ataques a iglesias católicas en diversas partes del país. El más sonado fue el del viernes pasado, un atentado terrorista en la capilla de la sangre de Cristo en la catedral de Managua. Más rápido que lo que desaparece una rosquilla en las manos de Gustavo Porras, la dictadura en boca de Rosario Murillo corrió no sólo a lavarse las manos del atentado, sino incluso a dar su versión del incendio. Un cuento tan detallado como absurdo que concluía echándole indirectamente, como ya es costumbre suya, la culpa a los feligreses, es decir, al mismo pueblo. Y lo hizo mientras la capilla todavía estaba echando humo. Y bueno, desde ahí se jodió todo. Si la poliguardia hizo algo, no fue esforzarse en averiguar los detalles del suceso, sino en hacer cuadrar el cuento de su jefa por más ridículo que éste fuera. Así que desestimando testigos terminaron culpando a veladoras, alcoholes súper volátiles, pero que al arder no queman los recipientes que los contienen y hasta el calor de Managua. No es la primera vez que la dictadura sale con estas maravillas. Ya una vez transmutaron cocaína en talco, otra vez se sacaron un meteorito de la manga y en algún momento dijeron que uno de los bebés asesinados por ellos mismos se había suicidado. El odio que tienen a la iglesia católica tampoco es nuevo. Ya en los noventas habían mandado a poner bombas en varias iglesias. En ese entonces incluso agarraron con las bombas en un carro del canal 4 a Néstor Moncada Lau. ¿Saben dónde está ese señor ahora? No sólo libre, sino del secretario privado del dictador Ortega en el Carmen. En fin, que muchos se preguntan ¿y por qué la sangre de Cristo? Podría ser por cualquier cosa. Porque ante ella rezó Juan Pablo II, a quien odiaban, porque era una pieza de patrimonio histórico y cultural y querían no sólo causar daño a la iglesia, sino también dolor a la gente en general. Porque la famosa frase, la sangre de Cristo tiene poder, incomoda a Murillo, quien cree que la única que puede tener poder en Nicaragua es ella, puede ser cualquiera de esas razones o ninguna. Y ese es el peor peligro, que en manos de esta gente cualquier cosa puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. Por eso, aunque me repita más que las chaquetas de Ortega, les insisto, no es hora de división, es hora de unidad en la acción para salir de esta dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.